Que malo es querer a una mujer que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana te abra la boca Que si tú llegas amaneadito con tus dedos te vuelves loca Que si te encuentras para abajo no te dicen otra cosa Que si te cuento te descuida rebuscar el pantalón Y seguro que ya aquí te va a encontrar la dirección de otra Si eres hombre muerto Prepárate, prepárate, enseguida te van a dar El hecho de un salderazo con miras en el terrazo Digo si el que tiene suerte porque hay roya que es un fuerte Que tiran uno a la calle y si no lo ven en calle Te pongo un tremendo caso que a los dos días el gato te niega a saludar Pero que malo es querer a una mujer que sea celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Como me grita, como me lea de una manera espantosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa No, no me quieras de una manera espantosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Te voy a poner a poner en la opción Si tú sigues con tus costas Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.